pues hola mega gente super dupe especial espero que estén listo para el vídeo de hoy que es este mega juego que no sé cómo se llama pero what the fuck y esto es oye vienen de aquí cierto pues comenzaremos de aquí abajo y sigamos pues apoyemos aquí y de aquí le pondremos esfuerzos para que no bajen mucho y les respondemos aquí es pues vamos tenemos ese what the fuck quien lo que está tirando eso oh ese ese que lo está tirando cierto pues mucha suerte creyendo cuando el baje de nuevo yo lo voy a sorprender estoy esperando nada más que él suba claro puedo hay que atacarlo me mataron pero yo te pago a mí no me empolgo yo te pago así que aquí esto creo que yo te pago hay que no tengo de la vainita azul sí que no se lleguen hay que dispararle y yo van a llegar aquí abajo que me permitan ganar esta partida porque yo no puedo más ¿y qué es lo que saben acá botón? a lo que se vaya curando nosotros vamos con más de esto y vamos a ir mejorándolo sí y ponemos una de las lucecitas aquí y a ver qué me va a sacar oye cuando tiene esa vallera eso pero vamos a matarlo aquí abajo cuando ya se acerque y vamos a matarlo aquí arriba ya vamos a darle un chinde vamos a darle fuego ya a la partida porque tranqui vamos a darle fuego a la partida vamos a darle fuego y vamos a meter otra vaina de eso y de que vaya cagando vamos a mejorar esta quinta aquí abajo vamos a mejorar las lucecitas porque yo creo que son duros yo les voy a hacer un cuento yo creo que son duros como casi y como casi me voy a decirme siga así comandante que yo soy el comandante mantenteme firme y tranquilo hay que lo mismo me voy a dar un mejor a él que es la hora final gracias gracias muchas gracias tírate lo que tú quieras esta es la guerra esta es la guerra así así mira alguien aquí abajo quiero que te lleves al gato voy a la chica y ve a la rueda si tienes algún problema quiero que la uses como rey y javi cuando estés fuera de aquí quiero que eres sumersivo antes de todo lo voy a gastar pero tenemos que ganar esto pero ahí lo ganamos eso sabes lo difícil que es criar a uno de estas criaturas ni hablar de tres tú te calles yo voy a ganar toda la partida corte lo que cuete un refuerzo reconectar sí, gracias muchas gracias muchas gracias aquí está otro falta otro más me ves, estamos aquí, ¿cierto? es así y vamos a mejorar hasta mañana y cinco horas y después voy a liberar este y este y no, yo me gasté todos los diamantes pero ya ay, me quedé me quedé loco es que déjame subirlo es que lo tengo todo aquí listo estamos listos para la batalla estamos listos para la batalla ¿qué? ¿qué? pero están cruzando tú bajas tú baja yo no, yo no tengo una de esas así que vamos a meter que se lloró la mala como nosotros estamos de pobre ahora pues estamos fe vamos a mejorar vamos a mejorar esta vaina de hombre lejos para la batalla ¿qué? no, yo no te voy a ir a entrar Tram 4 Tram 4 a la fiesta Wow, 5 de vida 5 de vida Sí, vamos a mejorarte Vamos, ustedes no son rangos Yo les voy a hacer un cuento ahora Díganle el rango a este que llegaron aquí Ya me están cansando, esta gente Voy a mejorar todo Nada más para que crucen Nada más para que crucen Voy a mejorar todo Una exquisidez Una obra de arte Pues que no se oye Sí Vamos a desconectarlo Sí, ya Sí, porque no se oye Y te da la ayuda al comandante Vamos chicos, vamos, vamos Que eso es que todo puede Que eso es los hijos de papi Yo no entrené para esto Vamos, que yo no entrené para esto Sí, mi amor Aunque Nos quedamos con 5 de vida Yo no entrené para esto Ay, chicos Ay, chicos Espero que les haya gustado el video Y no den like Que inscríbanse Y los quiero mucho Adiós